Bienvenidos a los servicios informativos locales en este martes 20 de septiembre. Ayer tuvo lugar una importante reunión en la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental. El alcalde aprovechó la ocasión para trasladar al subdelegado del gobierno en Málaga dos asuntos relevantes, el relativo a la necesidad de regenerar la playa del Castillo y el de reforzar el puesto de la Guardia Civil de Manilva. El presidente de la Diputación de Málaga, Elías Bendodo, el subdelegado del gobierno en Málaga, Miguel Briones y la presidenta de la mancomunidad, Margarita del Cid, presentaron el plan de adecuación turística para los términos que conforman la mancomunidad de municipios de la Costa del Sol Occidental. El alcalde de Manilva, Diego José Jiménez, acudió a la cita junto con sus homónimos. También estuvo presente Mario Jiménez, concejal de Compromiso Manilva y quien dirige la delegación de la oficina técnica que presta apoyo técnico en infraestructuras, obras y urbanismo a los municipios. Cabe recordar que dicho plan ha permitido la adquisición de equipamiento para playas como pasarelas y duchas en nuestra localidad. Bendodo ha destacado que este tercer plan mancomunado tiene como objetivo mejorar la posición competitiva de este territorio mediante la puesta en marcha de proyectos de innovación y sostenibilidad. Por su parte, del Cid ha señalado que este plan sirve para que según las necesidades que planteen los municipios, la Costa del Sol siga siendo uno de los mejores destinos turísticos, incidiendo en la apuesta que el gobierno central y la diputación hacen por la zona. El regidor local aprovechó la presencia de Miguel Briones, subdelegado del gobierno central en Málaga, para plantear dos importantes asuntos a tratar, la regeneración de la playa del Castillo y convertir en principal el puesto de la Guardia Civil de Manilva. Hay un plan de inversiones en materia turística que las administraciones que estábamos sentadas en esta mesa, el gobierno central, la propia mancomunidad, la diputación y los ayuntamientos como beneficiarios, pues se ha llevado a cabo y hace unos días pues la propia presidenta estuvo en Manilva visitando pues esa inversión que nosotros hemos destinado a equipamiento de playa, pero lógicamente aprovechando la oportunidad también de tener al subdelegado del gobierno pues ya en calidad de alcalde de Manilva, no a nivel de mancomunidad, sino hablando específicamente de nuestros problemas, pues le he planteado al subdelegado la importancia que para nosotros tendrían dos proyectos fundamentales, que es la regeneración de la playa del Castillo como objetivo fundamental que tiene que ver con el gobierno central y también la conversión del puesto de la Guardia Civil en un puesto principal. Esto creemos que son los dos objetivos más importantes que el ayuntamiento mantiene con el gobierno central de la nación y tener aquí la oportunidad de trasladárselo directamente al subdelegado pues la hemos aprovechado y ha sido receptivo y lógicamente pues inmediatamente pediremos una cita formal para que quede constancia y le aportemos toda la información en la que se sustentan nuestras demandas. En el caso del Castillo yo creo que es que visiblemente lo comprende cualquiera, ¿no? Ese muro de piedra que prácticamente nos protege las viviendas porque el agua llega en los temporales y en materia de seguridad ciudadana pues la verdad que un municipio como el nuestro con 15, 16 mil personas habitando en él pero que en los meses turísticos nos metemos en 50 mil personas pues creemos que la dotación de Guardia Civil no es la suficiente y por supuesto vamos a reclamar más porque en materia de seguridad difícilmente vamos a conformarnos nunca pero creemos que nuestras reivindicaciones, nuestras peticiones son sensatas y coherentes. Tal y como señalaba el alcalde de la localidad se seguirá trabajando arduamente para conseguir estos dos importantes objetivos.